Como parte de la dignificación y fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional Civil, para mejorar la seguridad, fue inaugurada la estación de Gualanzacapa. Estas sedes están destinadas para 80 agentes de la Policía Nacional Civil, con los 3.978 agentes que se graduaron el año pasado, el 18 de diciembre, y estos fueron destinados a nivel nacional, tomando en cuenta la infraestructura policial que existía, los índices de criminalidad y las necesidades que se tenían en cada uno de los municipios, departamentos y divisiones especiales de la Policía Nacional Civil. Con esta comisaría, no solo se dignifica a los policías, sino el servicio y la atención a la ciudadanía. La comisaría cuenta con tres niveles, equipo adecuado para el desempeño policial, y fue construida en un periodo de seis meses, para lo cual se invirtieron alrededor de 5 millones de quetzales. Con una capacidad total para 80 agentes, la nueva estación de la Policía Nacional Civil, de Tecultán, en el departamento de Zacapa, fue construida en seis meses, como parte del programa de apoyo al sector justicia, y financiada por el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Gracias al señor alcalde, gracias a su consejo, porque confiaron en nosotros y nos dieron este terreno, que hoy estamos demostrándole al pueblo de Guatemala en general, cómo se ejecuta cada uno de los centavos que ponen a disposición nuestra. Bajo la instrucción de nuestro presidente, de hacerlo de manera honesta, de manera transparente, hoy inauguramos este espacio, o esta sede, para la Policía Nacional Civil. Yo quiero felicitar al ministro de Gobernación, y al viceministro de Gobernación, que han hecho un trabajo y un esfuerzo grandísimo. Quiero felicitar al director de la Policía Nacional, y al alto mando de la Policía Nacional, porque han estado trabajando fuerte para poder mejorar los resultados de seguridad. Quiero felicitar a las autoridades municipales, porque sin la participación de ellos, esto no se podría hacer. Ellos dieron el terreno, volvieron a confiar en el gobierno central. Y cuando digo volvieron a confiar, es porque antes se hablaba, se hacían los traslados o los traspasos de las propiedades, y las obras o no se hacían, o quedaban inconclusas. Así es que si ustedes se dan cuenta, el que este tipo de obra se pueda realizar, con la participación y la colaboración de todos, esto se está haciendo. El director general de PNC, Nery Ramos y Ramos, dio a conocer que este año serán inaugurados más de 25 proyectos de sedes policiales en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Sololá y Quiché. El director general de PNC, Nery Ramos y Ramos,